Espíritu Santo, ayuda a tu pueblo, mi Dios, ayúdanos, mi Dios. Muchísimas gracias a tu alabar, 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 a tu alabar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame, Señor, con su poder. Si vienen las luchas, si vienen las pruebas, ayúdame, Señor, con su poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame, Señor, con su poder. Espíritu Santo, ayúdame, Señor, con su poder. Es tu alabar, a tu alabar, a tu alabar. Amén. ¡Gracias! 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 Así es que juega Algo a quien volverá Preparate mi hermano Preparate mi hermana Haz la nueva perú Preparate mi hermana Preparate mi hermana A la nueva perú Preparate mi hermana Ya no habría dolor, a la tuéva Perú Ya no habría tristeza, ya no habría dolor, a la tuéva Perú Prepárate mi hermano, prepárate mi hermana a la tuéva Jerusalén Prepárate mi hermano, prepárate mi hermana a la tuéva Jerusalén Ya no habrá tristeza, ya no habría dolor, a la tuéva Perú Ya no habrá tristeza, ya no habría dolor, a la tuéva Perú Mi alma bonerá, mi alma bonerá, mi alma bonerá Poré de las trompetas, mi alma bonerá Poré de las trompetas, mi alma bonerá Jesús, en el azule, su glencia levantará Si tu voz no prepara, ay, grita y piedra Jesús, en el azule, su glencia levantará Si tu voz no prepara, ay, grita y piedra Jesús, en el azule, su glencia levantará Científico no prepara, ay, grita y piedra Degu single, sal ropa, ay, grita y piedra Su glencia levantará, ensula musical sind gustbo no prepara, ay, grita y piedra Y para urixtubreza mirad Y para de vakavé Y para urixtubreza mirad ¡Pasayá! ¡Pasayá! Más allá veremos el Señor 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 Por mucho mayor a la niña por el caldo por Alánimo, mucho mayor a tu mano cantada Alánimo, mucho mayor a tu mano cantada Es Omar Es Omar Es Omar Solo él tiene poder para cenar Solo él tiene poder para ayudar Esto levanta su mano, levanta su mano, levanta su mano Chama, 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 chama la chupada Chama la chupada, voy a ver a chupar No sé esta noche Es la poder altruzada Bendita, qualified, appropriate, Alaska Isn't that sweet? It's my fault I'm preparing for data I'm on my own ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!